¡Suscríbete al canal! 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 Ya no quisiera seguir Metido en esta prisión Me embarga la soledad Víntese en mi corazón Mi vida corre peligro Mira dónde estoy yo Envuelto en llama Preso pero en el infierno Ya no quisiera seguir Metido en esta prisión Me embarga la soledad Víntese en mi corazón Mi vida corre peligro Mira dónde estoy yo Envuelto en llama Preso pero en el infierno Envuelto en llama Vivirás en la zozobra Obra de la maldad que cobra A cada minuto un alma Que quede en pena Y pagará larga condena Por haber cometido un error Pagan tus venas Sangre como agua negra Corren por los pisos Tu vida aquí no vale nada El estar vivo es un veneno Ya es la rutina Tu cuerpo se ¡Suscríbete al canal!